...que desaliente a todas las personas que se comportan de este modo con nosotros. Humillarla, vos decís que hay que humillarla. Totalmente. Sacudirla como ropa con piojos. Muy bien. ¿Esto es para agua? ¿Para qué lo hiciste comprar? Gastamos guistas de gusto. Vamos a venderlo. No va a llover, no va a llover más acá en este país. Hace un mes que no llueve. Le hace muy bien al campo, dice. ¿Estás nerviosa? Sí, un poquito. Hola, bonita. ¿Por qué no me habla de algo? Así me distraigo un poco. Eh, sí. ¿Con tu novio o cómo estás? ¿Qué novio? El nuevo, el de la pizzería. Richard. Perfectamente, estoy muy bien. Qué rápido cambiaste de novio. Es que soy medio pantera, vio. Quique debe estar destrozado. Sí, la verdad que sí. Está destrozado. ¿Y usted cómo está? Eh... Mejor no me saque más tema de conversación porque me parece que mete la pata. ¿Dónde es la casa de mi mamá? Acá a la vuelta. Bueno, métale, Ega. Bueno. Mira, si vos vas a venir acá a pedirme otra lágrima, viste, yo ya no puedo con todo, viste. Vine a buscar un vaso con agua. Ah, bueno, entonces pasá y servíte. Perdóname, viste. Lo que pasa es que vos sos acá el único que es atento y que, viste, se apaña con la cosa porque los demás, viste, te reclaman. Yo no tengo nada que reclamarte. Para mí sos una excelente persona, además de una empleada ejemplar. Ah, bueno, gracias, viste. ¿Cómo sos? Qué suerte que alguien que te da así como un reconocimiento porque lo demás, viste. ¿Vos querés? Sentate que yo te hago una lágrima después de tomar. Si no estás muy ocupada. No, ¿cómo voy a estar ocupada? Sentate tranquilo. Y, ¿sabes qué? Yo te quería decir otra cosa que no te la dije, viste, en aquel momento porque cuando vos te pusieron el trajecito este, te acordabas de eso. Yo quería decirte que qué lindo te quedaba, viste. Estaba así. Yo te veía que era como así, como permiso, Uribe, viste. Ah, no. Sí, lo que se veía era estaba ahí debajo todo. Qué chachi vos hacés así. A ver, déjame. Qué impresionante, che. ¿Vos tenés esto así por todos lados o qué? ¿Qué pasa con mi lágrima? Así, ve, más relajada. Así, ve. ¡Ay, mal hijo! ¿Qué te pasa, nieve? Que me dejaste como el Tujes con la monita. Me dejaste como el Tujes con ella. Ahora en el conventillo van a pensar todos que soy una desgraciada, una perra. Bueno, jodete. Jodete por enredadora. Pero, jodete. Jodete a tu madre. Que te alimenté. Que te alimenté desde que naciste. Ocho años te di la teta. Que ocho años, pedazo de desagradecido. Eso lo tenías que hacer porque si no ibas en cana, vieja. Mira, si yo le dije todo lo que chismorría a la rubia, fue porque yo quería que vos con la monita te... No, mira, la rubia no te metas más con constancia. Por favor, te pido, ¿eh? Pepe, yo no fui a buscarla a ella, che. Vino ella a buscarme a mí. A ver si lo entendés. ¿Eh? Yo, eh, ella quiere solamente mi cuerpo. Para eso yo soy un objeto sexual. Nada más me quiere babosear. Ay, ¿qué? Soy tu madre, che. Pará. Pará con las explicaciones. No te metas más entre la monita y yo. Punto. Si no... Si no, ¿qué? Si no, ¿qué? Vas a echar a tu madre del conventillo. Ahora, a ver, a ver. Cacaría. Si no, estos tres pelos locos que ves acá... Sí. Bueno, no lo vas a ver nunca más en tu vida, nieve. ¿Escuchaste? ¿Por qué te vas a ir? ¿Te vas a ir? No. No, Kiki, vos sabés que yo no... Yo te hago milanesa con doble red. Vas a tener que hacer mucho más que milanesa, nieve. Mi bebé. Ahora el conventillo. No. Escucha el conventillo. Escucha. ¿Tienes que estar a los ocho años? Sí. Y me quedé con ganas, ¿eh? Dale, Chini. Dale, vení, vení. Mirá que divina. Cómo me encantan las burbujas. Oye, agarrame las flores. Agarrame las flores. No, porque Lalo se le ocurrió una cosa re divertida. Que todos los invitados en la mesa tiren burbujitas. Mirá qué amor. Oye, mirá cosa, teneme esto. Quiero que practiquemos la entrada a la iglesia y vos después le explicás a tu hermana. Coqui vendría acá adelante porque es más petiza si no me tapa. Y vos tenés que venir atrás caminando despacito, teniendo mucha atención, prestando atención. Que no se me arrugue la cola, que va a ser una cola enorme, redonda, como de 10 metros de diámetro, así como si fuera un pavo real. ¿Puedo hablar? ¿Qué? Perdóname que te diga, pero yo no te pienso llevar ninguna cola, gorda. ¿Por qué te avergüenza? Lalo te va a explicar. No te hagas drama. Y aparte van a estar tan lindas, tan divinas. Le mandé hacer unos vestidotes con unas mangas así enormes, puntos smog. Y acá gigantes, color rosas, que van a parecer unos merengues. Ay, ¿y por este bochorno cuánto nos vas a pagar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto nos vas a pagar así la plata? ¿Por qué vos me estás haciendo un chiste? Me quiero imaginar. No, no te estoy haciendo un chiste. ¿Vos ves que me río? No, no me estoy riendo. Nosotras por cada así trabajo forzoso tenemos que cobrar aproximadamente unos 10 pesos. Yo no puedo creer que seas tan mercenaria. Es mi casamiento y el de Martín. Que bastantes cosas les has dado. Pero Martín, ¿sabés qué? No me interesa. No te necesito. Voy a traer a mis sobrintas del campo que son ocho rubias de ojos celestes divinas así en escalera. Sí, están encima que tengo presión. Por favor. Esto llegó para usted. Gracias, Rosa. Y dame eso. Toma esto. Dame eso. Lo único que falta es pagarte. ¿Qué se queda ahí parada mirando, Rosa? ¿Qué quiere? ¿Propina usted también que está de moda ahora? No, yo lo que quiero conseguir de usted va a ser difícil que lo tenga. Respeto, ¿sabés? Ay, Rosa. No seas susceptible. Sí, yo te respeto. Te respeto a vos. Quiero al chico, a Johnny. Lo quiero porque me parece amoroso. Que me parecen un encanto de persona. ¿Qué es eso? Salí, chica. No podés ver esto vos. Nada. Nada. ¿Te gustó la foto? Saliste bastante favorecida, ¿no? ¿Qué significa esto? Es la respuesta a tu negativa de darnos el dinero que te solicitamos. ¿Me quieren extorsionar? No, te queremos dar una lección. Explícale. Hay seis sobres más como este, de distintos sabores. Y vos tenés que encontrarlos. No tenés tiempo, ¿eh? Tenés que encontrarlos antes que los encuentres tu futuro esposo. Good luck. Perdón, ¿qué están haciendo? Eh, nada. Yo solamente le estaba mirando acá a Uribe lo músculo que tiene, ¿viste? Porque él juega a la paleta y tiene uno tubo, así que... No, no me tenés que explicar nada, Kimberly. Por mí juegan a la paleta, pelota, pelota, paleta, ping, ponen juntos. No, no es mi tema. Está todo bien. No, que no te pongas así, Mercedes, lo que yo te estoy explicando. Vos tocale y miraba... No, mi amor, gracias. A este señor no lo toco ni con un palo. Voy a ver si llegó el fax de Birmania. Vaya, vaya, vaya. A ver, si no llegó el fax de Birmania, ¿por qué no se toma un avión y lo busca usted en persona? De paso, tráiganos un perfume del free shop a todas las chicas de la oficina. Sinceramente, Kimberly, se pasa de castaño oscuro apretando en el lugar de trabajo, mi amor. Pero si yo no estaba apretando, Mercedes, ¿qué decís? Simplemente te estoy explicando que le estaba revisando lo músculo... Ay, Kimberly, no me la quieras dibujar. Vi perfectamente lo que pasaba entre ustedes dos, mi amor. Se cortaba con cuchillo el aire acá. Pero si no pasaba nada, no me difame, Mercedes, ¿qué está diciendo, viste? No te estoy difamando. Mirá, vos podés hacer lo que quieras. Ya te pasaste por Ferretti, Bermúdez, Sandonato, Ratín, Petraglia, que me acuerdo también, y toda una lista y ahora Uribe. Viste, no sé, hacé lo que vos quieras. Pero no en el lugar de trabajo, es mi responsabilidad, señorita. Con permiso. Qué apetiza. No, eh. Es obvio que no le gusta que la gente la pase bien, che. Es acá. ¿En este hotel? Ajá. ¿Estás seguro que mi mamá está acá, no? Eh, no. ¿Cómo que no? No, bueno. ¿Usted me está cargando a mí? No, ¿por qué? Porque usted me dijo que mi mamá estaba acá. No, te dije que seguía Carmen hasta acá y que por lo que hablé con Carmen tu mamá puede estar acá. ¿Pero por qué no le preguntó? ¿No ve que me ilusionó el pedo? No, pero no te ilusionó. Es bonita, preguntamos nosotros. Disculpe, señor. ¿Usted es el encargado de este hotel? ¿Usted es Martín Quezada? Sí, es Martín Quezada. ¿Cuál es un autógrafo? Por favor, ¿la conoce a Carmen Duval? Eh, mire, en ese auto se está yendo. ¿Cómo se están yendo? ¿Con quién se están yendo? Como con la señora Isabel. ¿Quién la conocen? Bonita. Disculpe. ¡Mamá! 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 Cuando el mar se comió al sol Tus mejillas conservaron su calor En la arena Tú y yo Y oleadas de caricias de los dos Cuando en esa playa me enseñaste a amar Una marejada Una marejada Nos llevo a un lugar Donde me quiero quedar Amor de santa Toda historia Tiene su final Que hoy se clava en mi Nostalgia una vez más En mi cara Vuelven a rodar Lágrimas saladas Solo al recordar Que es en esa playa Donde quiero estar Y sobre tu espalda Un mapa dibujar Para volverte a encontrar Amor de santa Amor de santa Donde la arena Nos envolvió Aún respira allí Me amo